My boys, Boston Celtics han ganado y han arrasado en el opening day, en la noche inaugural, han estrenado anillo, pancarta y un nivelazo increíble con un Jason Tatum de más de 30 puntos, hablaremos del récord en cuanto a triples, pero muy decepcionantes los Knicks, muy decepcionantes los Knicks, varios protagonistas obviamente del partido para lo bueno y para lo malo, para lo bueno ha sido como digo Jason Tatum, pero para lo malo Michael Bridges, o sea el cambio en la forma de lanzar de Michael Bridges, no recuerdo algo similar desde Markel Fools cuando nos sorprendió con aquella mecánica de tiro libre, obviamente no creo que sea el mismo problema, pienso que no, pero es algo que asombra y que nos deja perplejos porque realmente durante el partido, ahora lo veréis, llegó a ser el peor tirador de los New York Knicks, el peor, y por parte de los Ángeles Lakers, muy bien, el equipo californiano, noche histórica obviamente porque hemos visto la imagen de LeBron y Bronny debutar juntos, padre e hijo, pero el gran protagonista ha sido Anthony Davis que ha lucido como el jugador defensivo del año, el jugador, el mejor defensa de la NBA, si hace este tipo de partidos en los 82 de temporada regular o en 70, ostras, es muy difícil que se lo lleve otro jugador, el jugador defensivo del año, porque la actuación que ha tenido tanto en ataque como en defensa, más de 30 puntos, si no recuerdo mal, 3 tapones o rondando los 4 tapones, ha sido una barbaridad el nivel de Anthony Davis. Para empezar, aquí tenéis el primer partido con el que empezamos la temporada, New York Knicks-Boston Celtics en el TD Garden, los New York Knicks han perdido 109-132, y fijaros como fue el cuarto por cuarto, 24-43 ya en el primer cuarto para Boston, fijaros como empieza el equipo local, 31-31, 32-39 y 22-19. Si nos vamos a lo que son estadísticas de equipo, para que os hagáis una idea de cómo han funcionado, fijaros, 55,1% en tiros de campo, por ejemplo, New York Knicks, 50,5% por ejemplo Boston Celtics, pero en triples es una barbaridad, 29 triples de 61 lanzados, por ejemplo, Boston Celtics, 11 de 30 New York Knicks, y si vais aquí al face to face, por decirlo de alguna manera, fijaros, en cuanto rebotes 34-40, cogió más rebotes Boston, en perdidas de balón 12-4, triples 36,7, 47,5 y en tiros de campo, pues aquí lo veis. Y si nos vamos al jugador por jugador, porque obviamente de los Knicks interesaban mucho los dos debutantes, Michael Bridges por un lado y por el otro Carl Anthony Towns, pues bueno, Bridges 16 puntos, 2 de 7 en triples, 7 de 3 en tiros de campo, ahora quiero hablar concretamente de Michael Bridges, Oyanunobi 4 puntos, la verdad es que sorprende también el rendimiento de Anunobi, 1 de 7 en tiros de campo, 0 de 4 en triples, 12 puntos de Carl Anthony Towns, que debutaba con los New York Knicks, 5 de 9 y 1 de 2, 22 puntos de Jalen Branson, 12 para Hart, y en el caso del banquillo, pues bueno, 2 jugadores con dobles dígitos, 1 es Cameron Payne con 11 puntos, y Miles McBride con 22 puntos. Si nos vamos a Boston, pues obviamente la estrella ha sido Jason Tatum, 37 puntos, 8 de 11 en triples, 14 de 18 en tiros de campo, 1 de 2 en tiros libres, 10 asistencias, más 26 con el encancho, o sea, es una locura, es que es el claro líder de Boston Celtics, luego tenemos a Horford con 11 puntos, 18 para Drew Holiday, 24 para Derek White y 23, por ejemplo, para Jalen Brown, como veis realmente, todos los miembros, todos los componentes del quinteto titular de Boston llegaron a dobles dígitos, o sea, es una barbaridad en anotación, y luego, por ejemplo, Sannhauser, 10 puntos, lideró el banquillo de Boston. La sensación que te da este partido es que Boston va volando, o sea, Boston, donde lo dejó el año pasado, continúa y en adelante, fijaros aparte la gráfica, se separa prácticamente en el primer cuarto y no se vuelve a juntar, o sea, no hubo partido, como quien dice, no hubo partido. Jason Tatum muy bien, Jason Tatum al final, yo creo que Boston aparte jugó como queriendo demostrar algo, pensar aparte que Jason Tatum, pues hombre, viene un poquito escamado por lo que pasó en los Juegos Olímpicos, Jalen Brown recientemente ha hecho esas declaraciones como que no ha ido a la selección de los Estados Unidos porque patrocina Nike y él no es de Nike y a lo mejor para ir a la selección Jalen Brown tiene que firmar con Nike, entonces, bueno, y luego por otra parte, ostras, Boston como equipo funciona, funcionó el año pasado, sigue funcionando, prácticamente es que es el mismo equipo campeón, han mantenido las piezas y están jugando a las mismas maravillas, así que yo lo que veo y lo que pienso es que Boston va a seguir la tónica habitual de lo que vimos el año pasado, va a ser un reflejo esta temporada de lo del año pasado, me sorprendería de repente que el equipo caiga estrepitosamente, pero es un golpe sobre la mesa porque, ostras, son los New York Knicks y los New York Knicks es posiblemente el equipo que mejor se ha reforzado claramente. Lo que no entiendo y no le encuentro explicación alguna es el cambio en cuanto al lanzamiento de Michael Bridges, no lo entiendo, pensar que en el partido Al Horford es el emparejamiento de Josh Hart, esto es algo que últimamente los equipos lo hacen bastante en esta NBA moderna, de utilizar o emparejar un pivo tirador como por ejemplo es Al Horford con uno de los peores tiradores del equipo rival, en este caso era por ejemplo Josh Hart, pero en el segundo cuarto el planteamiento de Yomatsula cambia, y por ejemplo tanto Al Horford como Luke Hornet pasaron por ejemplo a defender a Michael Bridges, que se convirtió en el peor tirador, era el más irregular, era el más fallón, y claro los Celtics tomaron esta decisión en medio de un partido como el de Michael Bridges, que bueno, este es el cambio. No entiendo por qué hay este cambio de tiro, fijaros, es muy, no sé cómo definirlo, no sé si la palabra es ortopédico, no sé, pero es que prácticamente el brazo lo eleva muchísimo, fijaros que no baja la mano hacia la cabeza y desde aquí, desde muy arriba, lanza la pelota, el primer triple lo mete, el segundo no, pero estuvo muy fallón, estuvo muy fallón, y es algo literalmente que no entiendo, si veis las estadísticas lanzó 0 de 4 en triples, en la primera parte 0 de 4, después de lanzar 2 de 19 en pretemporada, 2 de 19, entonces claro, es algo que ha sorprendido mucho, porque pensar que Michael Bridges era un jugador que iba a dar un paso adelante, mejorar la ofensiva sobre todo de los New York Knicks, y pues bueno, en la alineación de los Nickelbackers, dar, pues lo que os digo, un paso hacia adelante junto con Carl Anthony Towns, y en esta pretemporada ya hemos visto este cambio tan visual y tan... negativo para los resultados, que realmente no sé, obviamente y afortunadamente para los New York Knicks, Bridges se recuperó en la segunda parte, es cierto que mejoró lo que hizo en la primera, que tampoco era muy difícil, anotó 2 de sus 3 triples en el tercer cuarto, y también acertó 5 de sus 6 tiros de 2 puntos en la segunda mitad, entonces bueno, cuando Bridges estaba detrás del arco sirviendo como espectador para otros, tenía tiempo para pensar, le dieron un poquito más de espacio en los Knicks ya en la segunda parte, fue un poquito más creativo, el tiro parecía un poquito más natural, porque yo cuando veo este lanzamiento, esta forma de... esta mecánica de tiro que tiene Bridges, ahora mismo lo veo como muy forzado, es como que no le sale fuerza, y al forzar, pues hace que falle más lanzamientos, entonces no lo entiendo, no lo sé, la clave para los New York Knicks podría ser simplemente, pues bueno, mantenerlo en ritmo, ver y seguir trabajando en esto, no sé si ha sido un consejo del equipo, o literalmente es él que ha querido cambiar, no lo sé, no lo sé, pero obviamente esto no le beneficia en absoluto. Entonces como digo, creo que el partido ha sido como una mezcla de varios factores que han hecho que Boston arrasara a los New York Knicks, el planteamiento de los Knicks tampoco es que ayudara muchísimo, sinceramente, porque pues bueno, tenían un plan extraño, bastante ayuda a los jugadores que manejaban la bola, claro, este estilo ayudó a Boston a que anotaran muchos triples, pero hay que tener en cuenta que Boston es el equipo que es, es el vigente campeón, el año pasado, la temporada pasada, el equipo de Matsula, pues bueno, consiguió el 47,1% en tiros de campo desde lo profundo, y este partido, pues claro, han conseguido 64,2%, ¿las defensas van a ser más intensas, van a ser mejores que lo que ha ofrecido esta noche New York Knicks? Sí, pero hombre, no te puedes fiar tanto, por ejemplo, porque es un equipo como es Boston Celtics, que está hecho, que carbura, y en el caso de los Knicks, bueno, al final es un equipo que hay que ver, obviamente se han reforzado mucho, pero ahora en cancha tienen que demostrar, y el primer batacazo se lo han llevado, y ha sido bastante gordo. Antes de ir con el partido, Lakers-Minesota, obviamente hay que hablar de este momento, momento histórico, vimos por fin debutar en partido oficial a Lebron James y a Bronny James, se hablaba y ya se dio la información previamente de que Bronny, si la cosa iba bien para Lakers contra Minnesota en el segundo cuarto, iba a tener algún que otro minuto, tampoco es que tuvo mucho, dos minutos y 31 segundos, falló dos lanzamientos, incluido un triple que hubiera sido, pues bueno, genial, porque fue tras la asistencia de su padre, de Lebron James, pero bueno, Lakers ha ganado, Lakers ha ganado un partido importante, porque era el primer partido, empezar la temporada bien siempre es importante, pero es que es contra Minnesota, que es en principio uno de los mejores equipos de la conferencia oeste, y han ganado, han ganado bien, buenas sensaciones, a nivel individual y a nivel colectivo, y tampoco es que Lebron James haya hecho un partidazo espectacular, ni siquiera ha llegado a 20 puntos, y los Lakers han ganado, y han mantenido la distancia con Minnesota, lo cual es increíble de momento, muy bien para J.G. Redick, que no olvidemos, debutaba como head coach de los Lakers. Y mirad, ¿sabéis lo que opino de Anthony Davis? Lo hemos hablado en incontables ocasiones, pero es que sigue siendo un jugador diferencial, y es el mejor a la pivo del mundo a día de hoy, si está bien, si está sano, es el mejor, por lo que te ofrece en ataque y en defensa lo completo que es, la calidad que tiene, todo, todo, o sea, Anthony Davis me sigue pareciendo el mejor 4 del mundo, os lo digo totalmente en serio, y si hace partidos como este, solo tenéis que ver el partido contra Minnesota, que se marca esta noche Anthony Davis, os daréis cuenta que si este nivel lo mantiene, ese es el problema que ha tenido Anthony Davis toda su vida, si mantiene este nivel, es que puede pelear por ser el jugador defensivo del año y lo puede ganar perfectamente, puede ser el NBA y te puede pelear perfectamente el MVP, es más, es que si LeBron mejora un poco estos números, pero mantiene este nivel, y lo mismo Anthony Davis, y a nivel colectivo, pues hay una buena sensación, los Lakers son un problema, los Lakers son un problema, pero es que el problema, vale la redundancia, el año pasado de Lakers, es que empiezan muy bien la temporada, ganan la Copa de la NBA, y si os acordáis, la Copa, que son partidos aparte que cuentan para temporada regular, y si no recuerdo mal, el único que no cuenta es el de la final, la Copa la ganan sin perder un solo partido, o sea, sin perder un solo partido, y ganan la Copa con unas buenas sensaciones, con un buen ritmo, ataque, defensa, con Cameron Reddys siendo importante en defensa, con Anthony Davis dominando, con LeBron, etcétera, etcétera, y a partir de que gana la Copa el equipo, se derrumba por completo, y eso es lo que tiene que evitar Lakers, o sea, equipo hay, yo no estoy diciendo que sean el mejor equipo de la conferencia oeste, pero equipo hay para ganar, equipo hay para pelear, y equipo hay para hacer una carrera profunda en playoffs, porque mirad el partido que se ha hecho Hashimura, mirad el partido en tintes generales de los Ángeles Lakers, en tintes generales, o sea, si vais a la ficha del partido, os daréis cuenta de que, mirad, en el caso de Minnesota, Julius Randle, 16 puntos, que estaba debutando con Minnesota, 9 rebotes, 4 asistencias, 6 puntos para McDaniels, 13 puntos para Rudy Gobert, 5 puntos para Mike Conley, 27 puntos para Anthony Edwards, 12 puntos para, por ejemplo, Nash Reed, 10 para David Senso, y por otra parte, Alexander Walker, 14 puntos. En el bando de los Ángeles Lakers, Anthony Davis, 36 puntos, 4 asistencias, 3 tapones, 1 robo, 1 pérdida de balón, 4 asistencias, como digo, 16 rebotes, 13 defensivos, 3 ofensivos, 13 de 15 en tiros libres, 1 de 3 en triples y 11 de 23 en tiros de campo. Hashimura, 18 puntos, 16 para LeBron James, como veis, tampoco es que ha hecho un partido desorbitado ni mucho menos, 5 rebotes, 4 asistencias, 9 puntos para DiAngelo Russell, más DiAngelo, tiene que anotar más, 12 puntos para Austin Reeves, y desde el banquillo, Jackson Hayes, 10 puntos. Obviamente, desde el banquillo habría que pedir un poquito más de contribución, pero claro, fijaros al final los nombres, Max Christie, Bronny James, Dalton, Kanek, 16 puntos, o sea, 16 puntos, 5 puntos, 16 minutos. Dalton Kanek, yo creo que va a ir creciendo, va a ir encrechendo, pero es lo que os digo, o sea, equipo hay, el partido ha sido completo en tintes generales, o sea, si analizamos aparte las estadísticas, equipo contra equipo, fijaros, o sea, ganan en tiros de campo, han sido mejores los Lakers, 41,2, 44,2, en triples es cierto que los Lakers, bastante mal, al igual que Minnesota, o sea, muy mal en triples, 5 de 30 triples, esto no puede ser así, Lakers, 13 de 41 Minnesota, pero también os digo una cosa, 5 de 30 y aún así han ganado. Si llegan a meter los triples, 103, 110, sería incluso aún mayor. Y luego, por otra parte, pues bueno, pérdidas de balón, 16-7, muy bien en defensa Lakers, y en rebotes muy parejos, prácticamente empatados, 47-46. Y si os fijáis en el cuarto por cuarto, 23-22, 19-33, fijaros en el segundo cuarto de Lakers, 32-27 y 29-28. Me diréis, ostras, Minnesota no tenía a Carl Anthony Towns, ya, y Lakers debutaba con Gigi Reddick, que no había pisado como head coach una cancha en su vida, para empezar, en su vida. Y luego, por otra parte, si veis el banquillo, ostras, el banquillo, por ejemplo, de Minnesota, tiene a Nash Reed, Joe Ingles, David Senso y Alexander Walker frente a, pues, Jackson Hayes, Gabe Vincent, Max Christie, Bronny James y Dalton Canet. Dos rookies, un chico muy joven, en el caso de Vincent ya alguien ha experimentado, y lo mismo con Jackson Hayes, Alexander Walker ya tiene cierta experiencia, Ingles ni os digo, Nash Reed es uno de los mejores jugadores de banquillo, ya no de Minnesota, sino de la NBA, y David Senso, mirad el año pasado con los Knicks. Pero bueno, en el bando de Lakers, yo donde pondría énfasis es en el triple. Es cierto que lanzaron 30, pero si analicéis un poco las cifras del año pasado, este promedio es menor que el promedio del año pasado en cuanto a triples de Los Ángeles Lakers. También es verdad que Gigi Reddick dijo que este año el equipo iba a ser más agresivo en este aspecto del juego, el lanzamiento de tres puntos, y si visteis el partido, pues, en realidad sí que fueron más agresivos, porque prácticamente buscaban más tiros de tres puntos, con mayor agresividad, y directamente en el segundo, cuarto, estaba en camino de alcanzar los 40. O sea, los 40. Y Anthony Davis, por ejemplo, en su caso, pues bueno, lanzó tres y anotó uno. Al final, los Lakers fueron demasiado dominantes en la pintura, esta es una de las cosas buenas que tiene que tener el equipo, de hecho, superaron a los Wolves 72-40, buenas sensaciones para Lakers, y de momento, de momento, a mí Minnesota Sota me ha dejado un poquito frío. Muchos me diréis que se notó la falta de Carl Anthony Downs, que Julius Randle, pues bueno, todavía tiene que ser incluso mejor, pero que se tiene que adaptar. Pero bueno, también choca un poco que Anthony Davis se ha comido a Rudy Gobert. O sea, se lo ha comido. Hay un tapón que es una barbaridad de Anthony Davis sobre Rudy Gobert. Es increíble. Y esto choca sobre todo porque Rudy Gobert ha firmado recientemente una renovación, ya lo sabéis, prácticamente por 110 millones de dólares, tres años. Y claro, choca, choca un poco. En ataque, los Wolves fueron un poquito desastre. Es cierto que la situación de Julius podría empeorar. El espacio en cancha cuando Julius estaba, pues era bastante reducido. Le vimos utilizar bastante su físico, tiros forzados, aún así superó los 10 puntos. Pero bueno, si hacemos un resumen general de lo que es la jornada, estos dos partidos. Muy buena imagen de Boston Celtics, sobresaliente Boston. Lo han retomado donde lo dejaron el año pasado. Los Lakers bastante bien. Han mostrado muchas cosas positivas. Hay cosas a mejorar, pero bastante cosas positivas, como por ejemplo el juego de la pintura, el nivel de alguno de sus jugadores y el nivel colectivo del equipo. Ha funcionado bastante bien. Tenían una prueba dura y la han solventado de primeras contra Minnesota. Y en el caso de los dos equipos que han perdido, New York Knicks y Minnesota. Minnesota, vamos a ver cómo va mejorando con ese nuevo jugador que tienen en Julius Randle. Y en el caso de los New York Knicks, pues a ver qué pasa con Michael Bridges. Obviamente, el triunfo de los Knicks y los triunfos, mejor dicho, pasan en parte por las manos de Bridges. Es un jugador muy importante, sobre todo en ataque. Y ostras, si empiezan tan mal los partidos como por ejemplo el de Boston, van a tener complicaciones los Knickerbockers. Van a tener complicaciones. Carl Anthony Towns, me imagino que irá a más. Y en el caso de los Knicks, pues es lo que os digo. A nivel colectivo, en defensa, deben de mejorar. Y jugadores como Ouya en un Obi deben de aparecer un poquito más, como aparecieron el año pasado, por ejemplo, cuando llegó a los Knicks de ese traspaso con Toronto Raptors. No sé a vosotros qué pensaréis acerca de todo esto. Reventad el botón de like, suscribiros, mapo y nos vemos en próximos vídeos. Cosas de básquet. ¡Chao!